Hola, yo sé que a usted como a mí nos encanta Iztapan de la Salta. Con su nueva autopista sin curvas, ahora podemos disfrutar todo lo que nos ofrece. Un clima ideal, parque acuático, excelentes hoteles con los más diversos servicios, aguas termales y sus nuevos desarrollos residenciales. Por todo esto, nos vemos en Iztapan de la Salta. Gracias.